El grupo denominado Anonymous anunció que emprenderá la operación antifraude Peña Nieto y acusó directamente al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, de permitir un supuesto fraude electoral que favorece a Enrique Peña Nieto. Los llamados activistas aseguraron que Valdés Zurita recibió 100 millones de pesos por participar en el fraude electoral del PRI para favorecer al candidato e hizo caso omiso a los reportes de anomalías y fraudes durante estos comicios. Número 1. El diputado representante del Poder Legislativo en el IFE, Carlos Armando Vía Rich. Este personaje, miembro del Partido Revolucionario Institucional, contribuyó en gran parte monetaria a la candidatura de Enrique Peña Nieto. Número 2. Leonardo Valdés Zurita. Personaje que más contribuyó por parte del IFE a Peña Nieto para su elección, haciendo caso omiso a los reportes de anomalías y fraudes, por lo que refirió la cantidad cercana a 100 millones de pesos por parte del PRI. Anonymous México. Somos uno, somos todos. Somos Legión, no perdonamos, no olvidamos. Espérenos. Para Noticias Megavisión, informó Enrique Rangel.